Si quieres saber cómo con mi vieja caja de colores de los años 80 copio esta foto que te puedes descargar tú te pongo el enlace aquí abajo para hacer este dibujo de un perrito pug quédate a ver el vídeo Hola, estoy aquí en mi nuevo estudio y va a ser este mi primer vídeo hecho aquí un perrito pug como me pedisteis el otro día en el directo que hice como este perrito pug no se le ve en la parte de arriba voy a tomar también referencias de esta otra foto estas dos fotos las podéis encontrar en el enlace que os voy a poner tanto en la información bajo el vídeo como en el primer comentario fijado y voy a pintar el perrito usando mi vieja caja de Prismalo 1 de Carandache esta caja es de los años 80 me la regalan yo creo que en el 84 por ahí fijaos como está y eso que lo bueno que tiene esta marca es que vende los lápices para reponer por separado esta es una gama media no es una gama alta pero vosotros usad los lápices que tengáis sean escolares sean normales estos tampoco son muy caros estos lápices son acuarelables lo pone aquí si lo veis pero yo no los he usado prácticamente nunca acuarelados y aquí tampoco los voy a usar como papel voy a usar este papel Bristol es un papel muy suave muy suave es muy bueno este para dibujar con rotuladores de alcohol por cierto es como una cartulina escolar de grosor y tiene un acabado muy suave y nunca nunca he dibujado sobre él con lápices de colores también va a ser una prueba pero he leído que es muy bueno para dibujar este es de la marca Canson pero hay Bristol de más marcas así que usad y si no tenéis este papel igual hacedlo en el papel que tengáis el caso es dibujar los materiales buenos están muy bien pero no son imprescindibles para hacer buenos trabajos para empezar con el abocetado de la forma del perrito voy a mirar en qué rasgos básicos lo puedo convertir o sea en qué formas geométricas y aquí podéis ver yo veo aquí un círculo aquí veo un triángulo que está bueno de aquí a aquí pero aquí veo que la punta del triángulo encima tiene como otro óvalo o círculo y aquí otro y aquí bueno claramente un triángulo y aquí debería haber otro teniendo en cuenta esto voy a bocetarlo aquí y lo que voy a intentar es hacerlo un poco más pequeño para que me quepa la parte de arriba de la carita lo hago un poco más pequeño pero igualmente pegado al borde y entonces dibujo un círculo ya sé que me pedís que cargue más lo que dibujo el boceto pero vosotros los bocetos hacerlos suaves no carguéis mucho el lápiz ¿vale? yo lo hago para que se vea mejor en el vídeo y mirándolo veo que me ha salido un círculo demasiado achatado y un poco más ancho cuando en todo caso la cara del perrito sería un círculo un poco más estrecho lo corrijo si esta es la carota del perrito aquí vendría la parte de abajo de la patita y aquí calculo que está la oreja y dibujo aquí el triángulo de la oreja la espalda vendría por aquí por encima de la oreja ¿lo veis? se ve poco pero se ve que viene como de más arriba por aquí y bajaría por aquí formando como un triángulo pero no lo acabamos porque aquí ya viene esta especie de forma así que es como un óvalo ¿no? no veis aquí como un óvalo y aquí vendría otro óvalo pero apaisado que es la pezuñita si os fijáis la pezuña no está mucho más abajo que esta parte de aquí entonces vamos a calcular un poquito más pero no mucho más y no se ve completa bueno no importa y ahora para dibujar la otra oreja miramos un poco como es la otra oreja en esta foto y la copiamos de esta foto haciéndola del mismo tamaño más o menos que esa si vemos que esta aquí viene hasta aquí más o menos lazamos una línea así visual para hacerla de este tamaño casi no nos cabe, casi me quedó ahí muy al borde no me gusta mucho pero vale y la oreja le llega hasta aquí arriba hasta la altura que le sale la otra ¿vale? entonces aquí bueno ya me indica que al perrito pues tiene como arrugado aquí eso que es muy particular de este perrico del pujo ahora hay que definirle la carota voy a borrar el círculo que había hecho y dejarlo muy suavecito ahora ya lo habéis visto ¿no? por eso os digo dibujad suavecito así no hay que borrar tanto que sepáis que a mí me sigue quedando como una marca de lo que fue ese círculo y lo sigo teniendo de referencia voy a borrar esto que hace feo voy a intentar encajarle la carota a ver si este es el círculo de la cara puede más o menos que los ojos estén por encima de la línea de la mitad del círculo si por debajo está la nariz si este era el círculo que había dibujado la línea central del círculo está más o menos por aquí voy a cargarla más para que la veáis la voy a poner un poco inclinada porque el perrito tiene la cara inclinada ¿vale? con esta inclinación más o menos entonces vemos que esta oreja la hice muy pequeña ¿vale? y la tengo que agrandar porque si esta es la línea que acabo de dibujar va por aquí la oreja llega hasta la línea y aquí no y si os fijáis realmente sí proporcionalmente tenía que haber hecho mucho más grande la oreja y ahora claro la otra también la tengo que corregir le doy la misma forma pero un poquito más grande y también le tengo que anchearle esta parte porque mirad yo la he subido para arriba directo y esto en cambio sube un poco inclinado de hecho es mucho más ancha la oreja que lo que he hecho vuelvo con la cara que recordad que la estoy dibujando un poco más pequeña que en la foto aquí en el centro ya le voy a alinear lo que es la nariz y voy a intentar hacerla proporcional en tamaño con respeto a toda la cara nos queda como si fuera un donuts con la naricilla en el centro la nariz es un poco alargada por aquí y redondita por aquí ahora veo claramente aquí como un triángulo que sube un poquito más de la línea centro y baja por ahí este triángulo llega como a mitad del círculo y ya directamente baja para esquematizar los ojos veo que hay bastante distancia los ojos están bastante cerca del borde de la cara yo diría que un punto medio entre el centro de la nariz y el borde de la cara no es como la cara humana y bueno y el ojo es un poquito más pequeño que la nariz fijaros, un poquito tampoco es un círculo puro y duro es simplemente un poquito más así redondeado por aquí y por aquí sube un poquito así y del otro lado vamos a hacer el ojo que me da un poco de grima que se le ve ahí bueno pero es típico de estos perritos ¿no? y vamos a hacerlo más o menos a la misma distancia del centro de la nariz que este con lo cual más o menos estaría ahí por encima de la línea central y dibujo otro círculo por lo de ahora lo dejo así luego el centro de la nariz está así marcado tiene como una ligera línea y esta línea la voy a prolongar porque más abajo de la mitad empieza lo que es la boca por este lado la boca hace así fijaros que no le llega aquí abajo y luego viene aquí la lengua sale como de la mitad de la parte esta ¿no? de esta parte como de la mitad de esta parte sale la lengua sube por aquí no es más estrechita llega, esta parte llega casi más a la mitad de aquí sale la lengüita dobla para arriba hace aquí una curva y llega casi del ancho del otro trozo de la otra mitad del hocico fijaros, es muy grandota la lengüita y le marcamos la mitad de la lengua ahora aquí la lengua vamos a hacerle un poco el detalle de que el borde de la lengua sale hacia nosotros voy a ir borrando todo esto y voy a mover un poquito la lengua hacia el centro ahora voy a por estas arrugas de aquí y simplemente hago una línea así y la subo hacia el centro de la cara ¿no? hacia encima de la nariz otra por aquí que le baja por aquí y también le viene como así hacia aquí y aquí el hocico lo voy a meter un poco lo voy a no voy a hacerlo tan saliente lo voy a meter un poco para que haya un espacio este espacio que no me estaba cabiendo que quede aquí ¿no? según veo que es la cara y aquí le hace así la zona oscura del pelo le hace algo así y aquí también hace algo un poco raro la zona oscura del pelo le viene desde aquí y le sube por aquí y aquí tiene otra zona que no es tan oscura de carne de pellejos que tiene el bicho y aquí tenemos que dibujarle este pellejo también fijaros que este pellejo le sube hasta justo casi la punta de la oreja así que voy a ir haciendo eso para ver si encajamos todo bien bueno ya no parece un cerdito como antes ¿verdad? ya empieza a parecer más un pujo los agujeros de la nariz están si esta es la línea media de la nariz pasan un poco por encima no llegan al centro quedan a esta distancia más o menos del centro y luego son pues nada como un óvalo que sale para aquí hace una forma como así como del L vamos a ir borrando ya la línea central que ya no me hace falta la nariz aquí no es tan alta es un poquito más baja y entonces aquí tiene un doble pliegue aquí tiene una zona de sombra muy gorda y aquí que ya habíamos dibujado aquí ya empieza a subir fijaros que este pliegue de aquí ya es un poquito más estrecho que el ancho que le hayamos hecho a la nariz entonces tengo que meterlo un poco más de lo que lo estaba metiendo porque más o menos viene a la altura de aquí de aquí entonces hasta que llegue hasta aquí el pliegue este vale hay un pliegue por ahí que hace así luego viene este pliegue de aquí y como lo que podíamos llamar la ceja del perrito que sale un poco más arriba del ojo y sube inclinado hacia aquí y aquí que acaba este pliegue voy dibujando tengo que calcular bien las proporciones para que me vayan cabiendo todos los pliegues que tiene el animalillo si no calculo bien va a pasar que luego tengo que juntarlos más porque no me llega al espacio que he reservado tengo que borrar todo bueno más o menos vamos poco a poco luego aquí más o menos a partir de la altura que acaba el ojo empieza otro pliegue y esto es lo que os acababa de explicar que fijaros después de este otro pliegue hay otro pliegue y luego un espacio y luego viene la oreja yo sin embargo ya no tengo espacio para dibujar este pliegue porque ya me viene la oreja entonces o bien he puesto la oreja demasiado cerca del ojo o bien he ancheado demasiado estos pliegues y creo que es una combinación de las dos cosas porque la distancia que he dado de aquí a este pliegue es mucho mayor que la que se ve aquí así que borro tanto la oreja como el pliegue y este lo junto un poco más que empiece más a esta altura este viene por aquí y ahora calculo el otro pliegue que antes no me cabía lo pinto y subo la oreja un poquito más allá y calculo que más o menos así ya me va cabiendo esto sería la oreja voy a seguir con los pliegues aquí hay otro pliegue que viene por encima de este y luego aquí empieza es que es muy difícil porque tiene unos pliegues increíbles este animal viene del centro como del centro del ojo fíjate del centro del ojo sale otro pliegue pero o sea del centro pero por encima de este pliegue que ya hemos pintado sale otro pliegue de piel y le forma aquí como como así como hace la cabeza de Mickey Mouse no sabes que hace esta forma así y luego tenemos aquí este otro pliegue que ya había empezado a pintar creo este lo tengo que inclinar más lo puse muy alto de este lado porque si os fijáis están bastante más alto de este lado que de este así que lo voy a inclinar lo voy a dejar ahí pero ahora voy a corregir si este lado hice bien el pliegue porque al hacer los pliegues de este lado voy a ver si más o menos lo abocete bien a ver lanzo una línea para más o menos imaginarme que si este pliegue el perrito lo tiene aquí el otro lo tiene más o menos a la misma altura pero del otro lado entonces dibujo así y fijaros que este pliegue de piel le baja hasta aquí luego aquí tiene otro plieguecillo el perro y aquí le viene este fijaros que es simétrico a este lado pero los pliegues no son exactamente iguales y luego aquí a la altura del medio del ojo acaba como que se juntan este pliegue y este entonces es importante ir analizando los pliegues aunque te parezca un rollo porque así es como vas consiguiendo un dibujo un poco más no voy a hacer exacto pero más parecido al perrito y ahora me estoy preguntando si no le junte demasiado los ojos no sé voy a seguir porque me parece que mal no está que lo puedo dejar así ¿vale? aquí le viene este otro pliegue y aquí baja así le voy a acabar esta parte de aquí así y esta parte de aquí sube haciendo esta forma creo que la lengua está un poco pequeña fijaos que pensé que la había hecho muy grande voy a subir un poco toda la lengua yo no me desespero si tengo que repetir para que me quede mejor yo repito hago lo mismo que antes pero un poquito más arriba y un poquito más grande más o menos así vamos a seguir con los pliegues de aquí viene este pliegue aquí tiene como un pliegue aquí más o menos y otro que le viene del final de estos dos pliegues y le baja hacia esta parte de aquí y ahora tiene este otro pliegue de piel que es el que a ver que me pierdo entre tanto pliegue y fijaros el que viene de aquí pasa por aquí y ahora se marca el final de este otro pliegue hasta aquí voy a detallar un poquito más los ojos voy a limpiar un poco he borrado el ojo pero lo sigo viendo entonces sobre lo que sigo viendo me baso para hacerlo un poquito más detallado veo que el párpado del ojo va así este grosor del párpado tiene ahí un brillito y tal y aquí ya no se ve es como que se mete es confuso entenderlo al detalle tiene muy claramente marcado el brillo del ojo pero que vendría por aquí así pero no tiene marcado lo que es como los humanos que tenemos marcado la pupila el perrito este se le nota un poquito pero apenas se le nota bueno se la voy a marcar le voy a redondear más el ojo el otro ojo también tiene aquí como el ojo le hace este el borde del párpado aquí le sube así y aquí esto esto como me da bastante grima se lo voy a hacer más pequeño no sé si quedará mal eso un poquito más pequeño de lo que es bueno voy a seguir aquí tiene un brillo el ojo y supongo que aquí tendría el iris o sea la pupila tendría ahí más o menos me fijo que aquí hay otro pliegue más fijaros y aquí hay otro pliegue más que no he dibujado que es este y aquí pues aquí no tiene casi nada de detalle más que le voy a hacer un poquito así la arruga aquí esta que tiene fijaros que le baja más o menos a la altura del final de la oreja le viene así en curva ya está y aquí tiene como un lunar se lo voy a marcar un poquito entonces aquí le viene la pata que es muy rolliza le viene así y el pliegue de la pata no sigue esta curva sino que viene como más en diagonal más así estas líneas no corresponden más que al boceto ya la puedo borrar y voy a definir un poquito más esta línea de aquí esta que viene por aquí esta pezuñita que le viene aquí y le sale así un poco estas líneas también las borro que eran del boceto fijaros que esta pezuña sale alineada con lo que es la parte de arriba de la pata esta línea y esta línea en cambio yo fijaros la tengo esta más adentro y esta más afuera ¿cuál tengo que mover? pues creo que es esta la de arriba la que tengo que arreglar y entonces ahora más o menos calculo que aquí viene este trazo aquí viene otra pezuña muy grande pero no llegan tan arriba empiezan más aquí ¿vale? y aquí dibujo la pezuñita aquí esta pezuña no lo veo me la imagino me imagino que viene igual me imagino que viene aquí otra uña y esto no sobresale no es tan grande es más pequeño ¿vale? bueno y ahora lo que voy a hacer es limpiar muy bien las líneas que me sobran las que son feas las que son parte del boceto y pasar la goma suavecito así por encima para bajar la intensidad de las líneas que ya he hecho ya empezamos con los lápices y ahora voy a empezar a elegir qué colores voy a necesitar la piel del perrillo es de un color que no se ve muy bien porque yo tengo mala impresora entonces me imprime unos colores raros pero es como de este colorcito pero más clarito como no tengo ese color en lápiz lo que voy a tener que hacer es aplicar este color ocre más suavecito y luego este es el mismo color este es el viejo este es el nuevo voy a intentar aprovechar esto todo lo que pueda quizás sí que utilice este para dar los tonos ya donde se meten las arrugas e iré usando también este marrón más oscuro para más profundo la arruga y terminaré supongo que marcando la arruga y las zonas del hocico a base de este lápiz este lápiz gris y luego usaré pues estos rositas que tengo aquí para la lengua no os imagináis hace cuánto tiempo que no uso estos lápices para dibujar realista hace años y años que no los uso así que me va a venir muy bien recuperarme en eso para aprovechar estos lapicitos que es una pena tirarlos porque aún sirven tengo un mango que venden en las tiendas de arte o en las papelerías que tú metes el lápiz así lo encajas ahí ahí y ahora lo aprietas la rosca que trae y ya entonces tienes un lápiz normal ves de tamaño y así puedes aprovecharlo casi al máximo vale y siempre usad los lápices bien afiladitos fijaros esto también es de los años 80 tiene una fila de lápices dentro comienzo dándole color con este lápiz color ocre por toda la superficie del perrito le doy suavecito para que el color no quede muy fuerte ya sabéis que la piel es más clarita que mi lápiz por las zonas donde el perrito tiene un poco desenfocada la imagen o es más cortito el pelito de la piel le doy trazos largos por las zonas en las que se le marca más en la foto el pelo pues entonces le doy trazos en zig zag muy cortitos para simular la textura del pelo esto lo explico bastante detalladamente en el vídeo en el que dibujo un conejito y también le hago el pelito podéis ver lo tenéis ahí el enlace en la parte superior derecha de la pantalla pero no ahora seguid viendo este por favor siempre podéis acceder a los enlaces de la esquina en el momento que os apetezca fijaros que cuando llego a una zona donde había en mi boceto marcado una arruga del perrito le voy ya dando más fuerte con el lápiz en esa arruga para ir marcándola más lo que estoy haciendo ahora es dar un color de fondo que luego detallaré y que luego le daré volumen y trabajaré pero la base es muy buena para ir ya captando los detalles y dándole vida al dibujo fijaros toda esta zona de aquí está en luz comparada con la zona del centro para abajo así que eso ya lo intento ir definiendo con el lápiz ahora aunque aún no se note mucho a mí me gusta ir ya definiendo los volúmenes de la piel y del cuerpo porque ya veo que el dibujo empieza a tomar vida y eso me anima a seguir es importante que vayas copiando la orientación del pelito que ves en la foto y lo intentes hacer igual cuando dibujes eso le va a dar muchísimo más realismo al acabado final fijaros que los pliegues tienen como la luz viene de aquí esta parte la tienen en luz y esta a partir de aquí está en sombra otra vez aquí esta parte de arriba luz y a partir de aquí empieza la sombra y hay como una sombra intermedia una sombra más profunda y luego la de la profunda del todo pues eso lo tengo que ir reproduciendo ya si os habéis fijado aquí bueno aquí le tengo que meter así si os habéis fijado pues esta parte no la he sombrado tan oscuro en cambio esta zona como esta de aquí para aquí si la voy sombrando más y cuando cambie el siguiente lápiz pues la la reforzaré más esa sombra y lo mismo en cada ruguita cada ruguita tiene eso tiene su toque de luz en la parte de arriba y progresivamente va oscureciéndose voy con paciencia y disfrutando del proceso eso es muy importante para que un dibujo te salga bien rellenando cada ruguita que este perro tiene en la cara y os aseguro que no son pocas si veis que en este dibujo acelero mucho la grabación es porque el dibujo entero me llevó unas 5 horas entonces pues claro no lo voy a dejar en tiempo real así que como el trabajo es muy repetitivo veo bien acelerarla ya que siempre estaría explicando lo mismo a estas alturas del dibujo os diré que el papel bristol por lo de ahora no me está gustando mucho para el lápiz porque casi no agarra el pigmento del lápiz quizá para otro tipo de lápices de colores sí pero para estos que yo uso regulín regulín no me acaba de convencer voy a seguir por supuesto pero a ver cuál es mi conclusión después final os recomiendo que mientras dibujáis os pongáis vuestra música preferida y os dejéis llevar y no estáis mirando el tiempo que os lleva dejaros llevar disfrutar de lo que hacéis eso es clave para hacerlo bien os confieso os confieso que lo que no me gusta de haceros estos vídeos y sacar estos primeros planos de mis dibujos es que vosotros los veis super ampliados mientras que yo los veo al tamaño real así que cuando estoy editando los vídeos veo todos mis fallos ampliados y sé que vosotros los vais a ver también no os lo voy a negar eso a mí no me gusta pero bueno ahí está el dibujo aquí lo veis super ampliado y veis todos los fallos pero luego en la mano como no es tan grande como lo veis en pantalla pues o como lo podéis llegar a ver en pantalla pues no se nota tanto los fallos vale tened misericordia de mis fallos ya vais viendo que al darle esta primera capa el volumen que ya voy marcando según aprieto más o menos el lápiz es importante para que me vaya tomando forma el dibujo afila el lápiz siempre que lo necesites aunque este está en las últimas y me cuesta ya incluso afilarlo pero no hay nada como dibujar con un lápiz bien afilado fijaros que la zona de la oreja es una zona de piel bastante oscura sin embargo le estoy dando también con el color ocre porque va al principio de la oreja hay como una transición del color de piel más claro a más oscuro y para luego crear esa transición es interesante integrar dos colores y hacer por capas uno encima del otro así conseguir ese efecto de que los dos colores se fusionan ahora no sé si ponerme a hacer la piel más oscura del perrito con el marrón más oscuro o con el negro así que voy a probar y decidir y el marrón más oscuro me gusta y el negro no el negro aún no el negro lo voy a dejar para la zona de la nariz que es muy más oscura tengo un marrón intermedio que no lo he probado voy a probarlo este es muy rojizo para el color del perrito bueno podría valerme para zonas pero quizá no lo use porque ya daría un aspecto muy rojizo a la piel del perrito entonces voy a usar este marrón bastante oscuro a medida que voy añadiendo capas de color con los lápices sigo manteniendo el trazo en zig zag cortito para seguir manteniendo el aspecto de los pelitos de la piel eso sí cuando estoy en las zonas más oscuras donde hay pliegues ahí no hago el zig zag ahí directamente marco la línea normal sin hacer forma de zig zag le estoy dando más suave para rellenar las zonas claras y marcando más los pelitos a fuerza en las zonas más oscuras con el lápiz de punta le doy así tac 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 aquí estas zonas que veis aquí es tu zona más oscura y aquí y entonces se las dibujo así tac 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 por ejemplo esta de aquí que este pliegue que viene aquí le doy fuerte tac 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 y luego le voy rellenando dándole más suave para dar más suave inclino el lápiz en horizontal con el dibujo y con eso voy rellenando las zonas que no son tan oscuras pero son más oscuras que las otras aquí por ejemplo hay una zona muy oscura esa la voy a marcar mucho recordad que luego aún puedo reforzar con lápiz negro pero bueno ya va quedando bien marcadita ahora voy a cambiar al gris oscuro que tengo para rellenar esta zona porque este es un color marrón más frío que el que le estoy poniendo entonces con este gris oscuro veis la estoy matificando entonces queda más parecido al color que tengo de referencia que recordad que esta foto no está muy bien impresa pero bueno no me puedo pasar tampoco con el gris porque deja un poco más triste el retrato del perrito y así es como está quedando parece que tiene un ojo morado poco a poco voy avanzando pobrecito perrito puj 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 así que ahora no solo voy rellenando con lápiz marrón las zonas marrón más oscuro medio grisáceo sino que además con ese mismo lápiz voy marcando más los pelos en las zonas de las arrugas así resaltando el volumen que ya había empezado a marcar con el color ocre siempre voy oscureciendo por las zonas que la foto veo más oscuras recordad para oscurecer le doy un poco más fuerte con el lápiz por las zonas más oscuras pero siempre que esté en una zona peluda mantengo el lápiz haciendo zig zag le dibujo el pelo porque eso me ayuda a localizarme donde estoy vale entonces le hago un tracito así rápido y otro que tiene dos pelitos y ya más o menos eso me ayuda a ubicarme porque me pierdo de verdad que me pierdo entre tanto pliegue y ya no sé qué pliegue estoy dibujando ni coloreando da mucho gusto ir viendo como poco a poco empieza a cobrar vida el dibujo y eso se consigue a base de trabajo práctica paciencia y disfrutar lo que haces no hay más secreto fijaros que debajo de mi mano hay un trozo de papel es importante ponerlo porque eso evita que con la grasa de mi piel yo pueda ensuciar o emborronar el dibujo ya hecho el pigmento del lápiz que hay debajo de mi mano entonces simplemente poniendo un papel ya lo evitas sigo matizando con el color marrón oscuro las zonas que veo que pueden llevar un poquito por ejemplo la zona bajo la oreja es una zona clarita pero tiene un toque un poquito más marrón si os fijáis en la foto entonces yo dándole súper suave con el marrón oscuro intento imitar esa distinta tonalidad de la piel en esa zona comienzo ya a cubrir la zona más oscura de la oreja llegando poco a poco a la zona que había pintado antes de color ocre y así suavizando el degradado entre los dos colores sin dejar de hacer zig zag porque en la zona de las orejas también tiene un pelito también me fijo en los distintos matices de zonas más claras zonas más oscuras que tiene esta zona de la oreja aunque use solo un lápiz simplemente a veces apretando más a veces apretando menos consigo simular esas zonas que veo en la foto vale así voy consiguiendo más claro más oscuro muchas veces salto de una zona del dibujo a otra para no cansarme haciendo la misma voy a otra hago algo ahí y luego cuando vuelvo sobre la misma en la que estaba voy a fijarme más en las cosas que no hice bien y las voy a corregir es como dejar de mirar siempre lo mismo ayuda a luego cuando vuelves a mirarlo ver lo que quieres mejorar eso es un truco que uso mucho ahora cambio al lápiz negro y comienzo ya a marcar el hocico por alguna causa que no sé no grabé un trocito pequeño en el que trazo los agujeros del hocico pero bueno es poquito no vais a echar de menos nada lo que hice fue remarcar las de oscuro las fosas nasales y ahora estaba empezando a remarcar las zonas más oscuras alrededor con el negro estoy usando el negro me recuerda a la nariz de un gorila ahora por ejemplo aquí le veo como unas pliegues ahí y se los hago tampoco voy a pasarme en el detalle intento modelarla donde veo oscuro dibujar oscuro claro que sí ahora tengo tanta costumbre de hacer la textura de la piel que aquí que no tengo que hacer ya en zig zag me sale el zig zag sin querer así que tengo que concienciarme de que no tengo que hacer zig zag ahora de hecho la textura de la nariz es como como porosa como como a bolitas no sé si conseguiré hacer ese efecto a ver que sale dibujo principalmente con el lápiz negro pero de vez en cuando cojo el lápiz gris oscuro para rellenar un poco en las zonas más claras del hocico y luego voy matizando detalles con el lápiz negro otra vez por ejemplo veis que voy haciendo como circulitos muy pequeñitos para simular esos distintos poros que tiene la nariz del perrito ya es otro día así que voy a seguir con él me traje este lápiz que es en realidad una goma de borrar la mina es una goma veis estos son muy económicos para borrarle unos detalles en la nariz doy con el lápiz y giro parece que me cuesta mucho es muy larga la mina al doblarse no me deja la voy a cortar un poquito sí ahora sí que está funcionando poquito pero sí funciona el efecto es mucho más útil pero es suficiente y si se nota demasiado siempre lo podemos rebajar un poco alrededor no me paro más con la nariz y sigo con el hocico voy a seguir usando el lápiz negro y de vez en cuando también el gris oscuro marco también las zonas que tienen como puntos blancos antes de dar todo el color ya sabiendo que luego voy a aprovechar la gomita de esta lápiz para resaltarlas como hice en el hocico relleno el hocico sin preocuparme de los bigotes por lo de ahora ya los haré luego relleno igual que el resto de la piel haciendo zig zag con el lápiz y marcando más fuerte en las zonas que son más oscuras y marcando más suave con el lápiz sin apretar tanto en las zonas más claras no es fácil pero intento seguir el sentido del pelito que veo en la foto de repente decido experimentar y me cojo un lápiz azul turquesa para dar esas tonalidades más azuladas en la zona del hocico la verdad que no queda mal le dan como más vida al dibujo así no queda tan plano con los grises y los negros y ahora igualito que hice este lado voy a hacer este pero por lo de ahora no voy a grabar mucho ya que es exactamente igual vale y así os ahorro tiempo del vídeo lo que voy a hacer lo que voy a hacer ahora es unir toda esta parte de aquí y la lengua vale para que veáis como lo hago voy a hacer voy a hacer voy a hacer alternando el lápiz negro y el lápiz gris para conseguir esa fusión de los pelos ocre con los pelos negros fijaros que en la foto la parte de abajo de la zona negra hay como una zona grisácea y esa queda muy bien si la hago con el lápiz gris y luego sigo remarcando y fortaleciendo dando con el lápiz negro por el otro lado hago exactamente lo mismo marco mucho con el negro alrededor del hocico que ya he dibujado para destacar los dos planos de hocico la parte que es más sobresaliente más clara y la parte que queda hacia atrás siempre más oscura y también cambio al gris oscuro para las distintas zonas de color la foto me va indicando lo que debo hacer me voy a meter ya con la lengua y como observo que en la lengua hay zonas de muy diferentes colores y también hay zonas grisáceas empiezo a marcar las zonas más grisáceas con el lápiz gris oscuro no os preocupéis que luego cuando superponga los otros lápices de colores va a quedar muy bonito con el lápiz gris oscuro doy una capa base que me vaya a ayudar a darle tonalidades y volumen al color rosa de hecho ya veréis que para la lengua voy a tener que usar muchos colores distintos para conseguir el efecto que veo en la foto ahora que ya di la base con el gris oscuro pues de estos rosas elijo el rosa clarito intermedio para darle toda la base de color rosa a la lengua como veis tampoco estoy pintando todo de un color rosa homogéneo en todos lados por igual ya voy dándole el aspecto que veo en la lengua de la foto o sea que le voy marcando los nervios o la textura que tiene en la lengua esas rayitas que le veo para así darle un cierto realismo con el rosa que tenía más oscuro en la caja de lápices empiezo a sombrear las zonas más oscuras de la lengua pero es un rosa muy magenta y la verdad que no me va mucho con lo que es el color de la lengua que veo en la foto así que finalmente optaré por no usarlo tanto como pensé que lo iba a usar voy cambiando lápices en la zona más oscura empiezo a remarcar los bordes con el lápiz negro y eso empieza a darle profundidad a la parte más que está más atrás de la lengua y luego me atrevo ya con el naranja de los lápices para darle esos tonos más vibrantes así un tono más salmón que veo en algunas zonas de la lengua el efecto que voy consiguiendo me gusta ya que le da otra vida al dibujo otra dimensión a los colores no sé si me entendéis le hace como que resalten más al meter el naranja resalto más el rosa que ya he metido y el efecto es muy bonito y queda más real me gusta tanto el resultado metiendo el naranja sobre el rosa que ahora que veo zonas como color violeta en la lengua cojo directamente el violeta clarito que tengo en la caja de lápices y le voy dando con él por ciertas zonas y así construyendo toda esa multitonalidad que veo en la lengua por eso os digo hay que ser muy observador y no ver las cosas de forma plana sino que intentar leer más allá la lengua es rosa sí pero fíjate por un lado tiene tonalidades más naranjas por otro más violáceas por otro más grisáceas y eso es lo que intento conseguir a base de capas de tonos de colores al final acabé usando mucho más lila del que creí que iba a usar y me gusta el resultado quiero ya hacer el detalle de los pelitos de bigote que tiene el perro para ello cojo otra vez el lápiz de goma lo limpio un poco sobre una hoja y voy dibujando los pelos que veo en la foto arrastrando el lápiz sobre el dibujo más o menos lo hago en el sitio donde veo que está y luego retomo el lápiz negro para afinar ese bigote que con la goma queda un poco gordo pero quedándole otra vez con el lápiz por los lados lo podemos hacer mucho más real y más fino fijaros que cuando el bigote pasa por delante de la lengua se ve más oscuro así que esa parte del pelito la sigo pintando con el lápiz negro pues estoy muy contenta de conseguir algo de intensidad de color en la lengua y ahora voy a hacer esta parte de aquí la piel igual que hice esta con lo cual pues ya no os explico nada os filmo un poquito del proceso nada más porque repetir el telado pero de este es que si no los vídeos son muy largos muy göros solidar y 20 80 lo aqui tiene 3 5 2 6 6 6 Música Creo que los he usado al máximo Y creo que ya los voy a cambiar por dos nuevos Eso es lo bueno de usar lápices que se pueden comprar uno a uno Así que cuando queráis invertir en una caja Mirad que luego os vendan las unidades sueltas Vuelvo ahora al otro extremo del dibujo Y me pongo a detallar la pezuña Hago exactamente igual que antes En las zonas más oscuras le voy dando con el negro o con el marrón Intento mantener el zig zag para dar la textura del pelito Y marco los detalles según la foto me indica Realmente yo lo único que soy es una copiona que copia de la foto En la tercera pezuña me la tengo que inventar un poco Porque en la foto no se ve Pero más o menos es igual que las otras Así que os dejo con el proceso un poco rápido La verdad es que creo que el usar el lápiz nuevo Me está haciendo abusar un poquito de cargar Creo que hice la pezuña mucho más oscura de lo que sale en la foto Pero no queda mal así que tampoco me preocupa Como esta foto no le voy a hacer ni el fondo ni la superficie Sobre la que el perrito se apoya Simplemente cojo el lápiz negro Y voy dando suavemente Para crear una sombra Como la que se vea en la foto Tampoco es nada difícil Simplemente ahí muy suave Vas matizando con el lápiz A trazos largos Porque ahora no estamos haciendo textura de pelo Sino simplemente Una zona de sombra Y por fin me pongo con los ojos Empiezo remarcándolos Con el marrón oscuro Me da un poco de miedo hacerlos Y no me atrevo directamente con el negro Es una tontería Pero bueno Es lo que hago Si Os lo confieso Voy fijándome bien en los detalles De la forma del párpado La cantidad de veces que veo rayas En el borde del párpado Donde está el brillo entre esas dos rayas Voy reservando el brillo No es difícil Simplemente hay que molestarse en fijarse muy bien Es como los pliegues de la cara del perro El ojo del perrito Tiene muchos brillos Bastante oscuros Y apenas se le nota la pupila Que es el círculo central Pero yo se lo pongo Para guiarme un poco De cuál sería el centro del ojo Luego con el negro Voy oscureciendo Las zonas Que tiene más oscuras el ojo En el blanco del ojo Yo veo tonos grises Y tonos rosados Así que uso el rosa muy suave Para darle esa tonalidad A la zona esa Y luego matizo con el gris Y también matizo con el negro Dándole muy suave Sigo rellenando el iris del ojo Con el tono marrón muy oscuro Y voy reservando La zona del brillo para luego El brillo del ojo Refleja el cielo Y por eso se ve así Un poquito azulado Así que cojo un azul clarito Para darle esa tonalidad Al brillo La verdad es que el efecto Queda bonito Observar bien los colores Que no os esperáis En ciertas zonas Que no es lógico que haya Por ejemplo Si el perro no tiene Los ojos azules Podéis pensar Que no vais a necesitar azul Pero si os fijáis El reflejo del cielo Os dice que sí Que ahí deberías poner azul Y te da miedo Pero cuando lo haces Y lo pones Ves que eso que te dio miedo Hacer era una tontería Porque ahora te queda genial Con el lápiz de goma de borrar Que usé antes Resalto zonas del ojo Que deberían estar más claras Y dejé un poco oscuras Me encanta darle toques Con la gomita esta de borrar No os lo voy a negar Porque es muy chulo Ver como hacen Que resalten cosas Que no te quedaron bien Y vas y Le metes El toque perfecto Hasta le meto El pelito Que le sale De la ceja al perro ¿Veis? Como hice antes Con los bigotes Y queda muy bien Ese toque Y el otro ojo Pues lo hago De la misma manera Primero marco Los tonos oscuros Reservo los claros Le doy el tono azul Al brillo del ojo Luego vuelvo Con los marrones Luego doy toques Y así También construyo El otro ojo Como hice cada ojo Por separado Cuando veo Los dos ojos juntos Veo que pasa algo raro Que no me gusta Entonces intento Igualarlo Y es que creo Que un ojo Me ha quedado Más oscuro Que el otro O el brillo No ha quedado Alineado De un ojo Con otro Así que hago Todo lo posible Para mejorar eso Subiendo el brillo De un lado Y bajando el brillo Del otro Y oscureciendo El ojo Que veo más claro Y para finalizar Como no No puedo evitar Volver a toquetear En la lengua Y le añado Más detalles Y así ha quedado Estoy muy contenta Porque hace tanto Que no dibujaba Con los lápices Así en plan realista Que me alegra No haber perdido Práctica Aunque bueno La estoy retomando Con el lápiz Respecto al papel bristol Pues me ha gustado Pero no me ha encantado Porque el papel bristol No me ha permitido Juntar muchas capas Del lápiz Pero de todas formas Ha estado bien Porque ha aguantado De maravilla Está un poco sucio Por detrás Lo manché Pero por detrás Veis Casi no se marca Aguanta muy bien Este papel O sea Es un papel Para mucho propósito Con lo cual Les lo recomiendo Bueno Espero que te haya gustado Que te haya servido Para aprender Y que te animes A hacer el perrito Recuerda que te dejo El enlace A la foto Para que te la puedas descargar Y las dos fotos Si te apetece Y la puedas copiar ¿Vale? Así que ¿Do you fancy This drawing? Espero que sí Y que si te ha gustado Le des al like Lo compartas en las redes sociales Para que más gente aprenda Cómo dibujar un perrito Con lápices de colores Y te suscribas a mi canal Fancy Looks Dale a la campanita Para recibir avisos Cada vez que subo un vídeo Hasta pronto Y muchas gracias Y hasta un nuevo vídeo De Fancy Looks ¡Chao!